Golpe al gobierno Miguel Ángel Pinto, aliado de César Gaviria, reemplazará a Roy Barreras al frente del Congreso. El liberal asumiría la presidencia del Senado tras el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Roy Barreras por doble militancia. La decisión del Consejo de Estado de tumbar la elección del Senado de Roy Barreras por doble militancia tendría más de uno con los pelos de punta en la casa de los niños. La razón obesa es que el Senado saldrá al cargo apenas se notifique del fallo en su contra y mientras se resuelve una tutela que radicará ante el propio Consejo de Estado. La presidencia del Senado la asumirá Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, un hombre cercano al expresidente César Gaviria y hoy director de esa colectividad. El problema para el gobierno es que en las últimas semanas el presidente Gustavo Petro se ha dedicado a lanzar fuertes críticas a Gaviria y a las directivas del Partido Liberal porque se apartaron de su controdutiva reforma de salud y ahora el Senado será dirigido por una firma de su presidente. Lo inquieto es que la salida de Roy Barreras sea en un momento crucial para la reforma de Petro porque la salud, la pensional y la oral amagan con naufragar en esa legislatura por razones de tiempo. La reforma de la salud apenas empezará el estudio de su articulado en la Comisión Séptima de la Cámara la entrante de semana y hasta el 15 de mayo se presentará la ponencia de la reforma de la ONU. Como están las cosas y como lo anticipó el propio Roy Barreras, los tiempos en esta legislatura no dan para el trámite de dicha iniciativa. Y menos si el principal aliado del gobierno en el legislativo deberá dejar su curul tras una decisión judicial por doble militancia. Hasta la noche de este jueves 4 de mayo el senador Pinto no se había referido al tema, pero Barreras sí lo hizo. En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio anticipó que su sucesor será el dirigente del Partido Unido. De hecho, hace un mes en entrevista con la revista Semana, Roy Barreras confirmó que el 23 de mayo, después de unos exámenes médicos a los que debía someterse por su tratamiento contra el cáncer, podría salir del Senado y su sustitución sería el liberal Pinto. A los expresidentes del Senado está el manejo en los tiempos de los proyectos, una de las principales amenazas de las petro reformas. Sin embargo, el manejo en la Congreso dependerá de las fuentes que logra entender el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Enasco, un hombre que hizo parte del Partido Liberal y quien tiene enviados en esa casa política. Aún así, no todos los astros están a su favor en ese partido político. El ministro de la Política, a escasas horas de ser designado en el cargo, clasó un fuerte enfrentamiento con César Gaviria y no es secreto que ha promovido bajo la mesa la salida al expresidente de la dirección del Partido Liberal. Según el Consejo de Estado, Roy Barreras incumplió su deber de renunciar a Ficurum 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones del Congreso, en el periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad. La decisión judicial del máximo tribunal es de única instancia y el magistrado ponente pues Pedro Pablo Banegas. No obstante, Barreras buscará regresar accionado a través de este tema.